bienvenido a caliente tv si no te has suscrito a mi canal te invito que te suscribas y active la campanita de notificación para que youtube te avise cuando yo suba un nuevo vídeo para el canal es que pasa que creo que tenerlos lo más cerca posible es lo que me va a tener como todavía con los piecitos en la tierra de decir que en la vida todo pasa las cosas malas pasan pero las cosas buenas también se van entonces entre más humildad le pongas y con más humildad la recibas de pronto te duran un poquito más y si tengo la oportunidad de hacer feliz a un montón de personas mientras yo estoy siendo muy feliz también pues bienvenido sea un montón de personas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.